Las medidas que se contienen aquí son fiables y realistas. Se puede hacer un seguimiento de las mismas y se pueden cumplir. Y, por lo tanto, pienso que hemos presentado un plan que es fiable, que es realista, que es social y que se va a poder cumplir. No se van a encontrar ni cierres de escuelas ni cierres de hospitales. No va a haber rebaja del salario de los empleados públicos, como ha habido en otras comunidades. Ya lo hemos explicado muchas veces, que en Castilla y León se exige un esfuerzo de mayor trabajo y eso nos permite ahorrar. Pero no se va a rebajar el sueldo de los empleados públicos, que ya se rebajó, si recuerdan, hace dos años. Se rebajó un 5%. No se va a subir el impuesto de la renta. No se va a recuperar el impuesto de sucesiones. Lo que sí se va a hacer es pedir un mayor esfuerzo a los que más tienen, a través de la recuperación del impuesto de patrimonio, que lo conocen perfectamente, y también porque van a pagar menos impuesto de la renta, menos tasas y menos precios públicos a aquellos ciudadanos que menos tienen. Y, por lo tanto, yo califico este plan como un plan eminentemente social. Un plan económico-financiero centrado fundamentalmente en los ajustes mínimos en las áreas sociales y un esfuerzo mayor de las otras áreas de la Administración. A lo largo de estos tres años se ha producido un descenso de los ingresos totales que hemos liquidado, un descenso que es del 17,6% en esos tres años. Lo verán ustedes. Los gastos también se han reducido, evidentemente, y se han reducido en esos tres años en el entorno del 15,6%. Estamos hablando de gastos presupuestarios. Y se ha producido un importante descenso en los gastos por operaciones de capital, que son las inversiones y las transferencias. La última parte del plan es un escenario presupuestario para los años 2012, 2013 y 2014, donde queda acreditado que la comunidad estamos comprometidos con el objetivo de estabilidad y que, por lo tanto, vamos a cumplir los objetivos en los tres años, tal y como hoy están acordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el consejero nos ha informado y hemos aprobado el anteproyecto de ley de regeneración urbana de Castilla y León, que se fundamenta en la recuperación física y funcional de las zonas obsoletas de las ciudades, estableciendo condiciones ambientales y socioeconómicas que promuevan el desarrollo sostenible y la calidad de vida de su población. En la Consejería de Economía y Empleo, una subvención directa, algo más de 104.000 euros, para el municipio de Oña, en la provincia de Burgos, para la contratación de personas con motivo de la edición de las edades del hombre que, como saben, se inaugura el próximo 22 de mayo. Es para contratar personal para dar respuesta adecuada a esa edición de las edades del hombre que la próxima semana se inaugura. Dos expedientes de sanidad, una inversión, el primero, de cerca de dos millones de euros, 1.999.000, dirigido a las dos áreas de salud de Valladolid, para la compra de diferente material y contratos sobre atención a pacientes oncológicos. Y el segundo, es una inversión, 826.000 euros, para el complejo asistencial universitario de Salamanca, para también material, en este caso, del servicio de cardiología. Salamanca Referencial Salamanca Saramanca 房